Señor, por favor, en esta feria no podía faltar este riquísimo plato, cuéntenos. Por supuesto, el chancho. Y aquí en la costilla del bordo nosotros el mixto de chancho lo tenemos a un precio módico de 20 soles. Los invitamos para que vengan a esta feria, acá en este parque sonal, para deleitarse con el chancho mixto que tenemos. En la caja china, al palo y al cilindro. Ay, Karencita, en representación tuya y de toda la producción nos dimos una vuelta por la feria Perú Fest, en el parque sonal Yoque Yupanqui en Los Olivos. Y mira con lo que nos encontramos. Amiguito, en plena cocción. En plena cocción aquí, el chanchito ya está listo. ¿Es lo que más sale? La atracción de caja china, chancho al palo, es lo que sale, es crocante, jugoso, natural y lo mejor que la tía María. Cuéntame, ¿cuál es el secretito para todos los elementos en exclusiva? Bueno, el secretito es ustedes, como ven acá, puras hierbas finas y el secreto más guardado de la tía María es la dedicación, que le podemos dar el chanchito. Acabamos de ver el cilindro mágico, pero acá no termina el proceso. No, esto solamente aquí está el ahumado, de aquí del cilindro pasamos allá a la parrilla que se termina a curar. Vamos, paso para que vean esta delicia, esta delicia es de costillas, costillas de chancho, lo más sabroso que hay aquí en el Perú, aquí en el rincón de Asterito. Manos morenas del norte, la tierra chiclayo de mi padre, por favor. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos aquí las tortitas de choclo, o sea, de maíz, que son molidas en el molino, y fritas calientitas así, si no hay crocantitas en el momento. Pobre de nosotros, pero antes de seguir buscamos la suerte. Las consultas con mi persona en la lectura de la palma de la mano, la hoja de coca, es completamente gratis. Y nos dio una sed. Si uno quiere ponerse en fa o entrar en calor, se puede tomar tu traguita. Claro, claro que sí, tenemos los vinos de Ica, que está en promoción 2x35, tenemos los chincanos de diferentes sabores. Ceviche de conchas negras, directo al paladar, se ve potente, ¿verdad? Así es. Bueno, estamos aquí presentes en la marejada, 15 años de experiencia, ¿no? Estamos aquí presentando lo que es el ceviche de conchas negras. Un pescito, un hueve. Nos invitamos al público en general, que vengan aquí a Perú, ¿verdad? Si no solo hay comidas, sino que usted puede practicar deportes extremos, pero una recomendación, hágalo antes de comer. Perú Fest, una feria para toda la familia. De la cual usted no puede dejar de ir.